para dar paso a nuestro momento de reflexión, el perdón. Qué palabra tan poderosa e importante. Justamente hoy nos comentaba el pastor Israel Vito, quien nos acompaña, que septiembre es el mes del perdón. Muy buenos días y bienvenido, pastores. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, vivos, gracias a Dios. Amén, amén. Septiembre es el mes donde nosotros vamos a tratar el tema del perdón. No sé si los oficiales del gobierno lo han declarado así, pero en la manera como yo trabajo mis temas, trato de ubicar un tema cada mes y este mes queremos tratar el perdón. Hoy quiero definir lo que es, porque nosotros, esa canción que acabamos de oír, pero hay canciones populares, un novio pidiéndole a la novia que lo perdone, un padre pidiéndole al hijo que lo perdone, y la expresión perdón es muy común en la farándula. Sí, sí, todo. Pero hay otra, hay otra que dice que te perdone Dios, que te perdone, o sea, que niega eso. O sea, que nosotros vivimos como seres humanos en sociedad, bregando con ese asunto del perdón. La mayoría de los cristianos, no importa qué iglesia tú vayas, conocen una cosa que se llama el Padre Nuestro, que fue la oración que frente a la petición de los discípulos que le dijeron a Jesucristo, pero mira, nosotros tenemos gente, maestros, que le enseñan cosas a sus alumnos, a sus discípulos, enséñanos tú a orar. Tú siempre estás orando, pero nunca nos has enseñado. Y Cristo, con mucha paciencia, le dice, bueno, ok, vamos a enseñarle. Cuando ustedes oren, háganlo así. Y le da un formato que sobrevive hasta el día de hoy. La mayoría lo repetimos, lo conocemos de memoria, y no le ponemos atención alguna a lo que dice. Y entre las cosas que dice es, perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. Oye, oye qué expresión. Dice, perdónanos el mal que hemos hecho. Empieza confesando, metimos la pata, nosotros hicimos un deparate, es verdad, lo dije, lo pensé, lo hice, me quedé callado, me comí la cosa que estaba en la nevera, y cuando mi mamá fue a preguntar quién se lo comió, me hice loco. O sea, cosas que hacemos, algunas veces son cosas que dan risa, pero cosas que decimos, que hieren, matan, degradan la reputación de una persona, o hasta físicamente, hemos hecho cosas que han agredido, que han dañado a otros. Y Cristo le está diciendo a los discípulos, reconozcan eso, que es parte del ser humano, la tendencia a que somos embudos, no para nosotros, nada para los otros. En consecuencia, cuando hay cualquier problemita, andamos buscando quién es el culpable. Y hay un canto de, yo creo que era Kenito Mente, que hablaba de un loco que estaba suaveado en un palo, en un hoyo, y él decía que el loco era él, reconociendo que la mayoría de los problemas que nosotros tenemos son causados por quien, ponte un espejo, mírate ahí, ya que tú encuentres quién es el culpable. Tenemos una gran carga de culpabilidad. Decía Kenito, y lo que está diciendo Jesús es, mira, cuando ustedes vayan a orar, recuerden que ustedes han ofendido, han ofendido a Dios, pero también han ofendido a personas. Y cuando tú ofendes a una persona, si tú le robas a alguien, ofendiste a Dios y a la persona. Si tú destruyes una casa, ofendiste a la persona dueña de la casa, y ofendiste a Dios. Y Cristo le decía, dígale al Padre que le perdone sus ofensas, los disparates que hemos hecho. Y tú dices, yo no, yo soy una persona de la sociedad, yo tengo una, yo no ofendo. Claro que ofendes, porque eres humano, y tienes sentimientos, y tienes ambiciones ocultas, y tienes cosas, facturas ocultas, que nadie sabe hasta un día que una ecuación emocional se da en tu vida. Y tú dices, ¿y cómo se me salió eso a mí? Pues estaba ahí. Se te salió porque estaba ahí. Cristo le dice, pídale al Padre que les perdone porque han ofendido. Y pone un condicionante que no nos gusta. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden a nosotros. Ese condicionante, si un día van a reescribir la Biblia, y van a borrar cosas que no deben estar, yo diría, saquen esa. Porque así no. Pero Cristo le dice a sus discípulos de ayer y a que no sabe, y a nosotros los discípulos de hoy, que de la misma manera que nosotros vamos con la carita fresca frente a Dios, decimos, ay, perdóname, papá. ¿Tú santo me conoces? Este loquito viejo, como dice una hermana de la iglesia, yo soy la loquita de Dios. Bueno, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, implica una responsabilidad de reconocer que ellos también son humanos, que ellos también meten la pata, que ellos también se les va la guagua, que ellos también fallan contra nosotros. Y nos dejan un gravamen, nos dejan una herida, y esa herida puede tomar tanto espacio en nuestras vidas que hay gente que se consume con eso, consume. Yo conocí a un señor ya fallecido, cuando era pastor en Nueva York, era puertorriqueño, y fue soldado de la Segunda Guerra Mundial. Y él de pronto vuelve a Dios, se congrega, cambia su vida, y él decía cuando oraba que él no quería ser cristiano, que por qué Dios permitió que él era cristiano, pero un hombre ya muy consagrado. Yo decía, ¿pero por qué? Porque en su país natal alguien había asesinado a su hermano, y él había jurado frente a la tumba de su hermano que esa se la vengaba a él. Y ya después de haber pasado por la Segunda Guerra Mundial, saber tirar, saber hacer lo que había que hacer, de pronto se encuentra con Dios, y se da cuenta que Dios lo ha perdonado a él, y que le exige que él perdone a los otros, y en esos otros le decía, ¿y al asesino de mi hermano también? Si tiene que perdonarlo. Y él tenía mucho conflicto interno con eso. Porque hay cosas que realmente tú jamás vas a olvidar. Perdonar no es olvidar. Nosotros conocemos de computadora, hay cosas, tú haces un correo electrónico, y te dicen, no, no pongas eso ahí, bórralo, olvídate que eso está en algún sitio. Cuando las agencias de seguridad de algún país quieren buscarte, van a encontrar ese correo que tú has borrado 10 veces, porque lo van a encontrar, porque eso queda residente en alguna memoria eterna que tienen los sistemas de ahora. Y la memoria de nosotros es así. ¿A ti se te olvidó que Javier me debía 50 pesos? Que me dijo, Javier, parece que hay una deuda por ahí, Javier. Que no es mentira. Que Javier dijo, yo necesito comprarme una cosa, necesito 50 pesos, yo nada más tengo 100, me devuelvo los 50. Y Javier se hizo el loco y yo me hice el loco como que no sé. Javier. Pero cada vez que yo veo a Javier, yo no veo a Javier, yo veo 50 pesos. Exacto. Y con el paso de los años, Javier dice, pero el pastor no necesita eso. Eso no tiene significado. Y tú dices, él se va a olvidar. Nadie se olvida de las facturas. Nadie. Ni el que la debe, ni a quien se la debe. Perdonar no es olvidar en ese sentido, sino recordar sin que eso te haga daño. Decir, sí hombre, tú vas a ver que un día él me va a regalar dos chicles y eso es lo mismo que 50 pesos. Hacer algo que sea importante, primero porque Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos pide que hagamos ese ejercicio. Y tú dices, cuando yo voy a la iglesia, me voy a confesar, me voy a bautizar para que Dios me quite eso. Dios te va a ayudar, pero tú tienes que tomar una decisión. Hay psicólogos que dicen que empieza, hay varios pasos que los psicólogos dicen, primero empieza reconociendo que hay un pleito. Y tú ves, te dicen, mira, fulano tiene algo contigo, yo no tengo nada con él. Mira, viene alguien y te dice, mira, sigo contigo, Javier, perdóname. Y Javier me dice, tú no tienes nada que pedirme perdón, yo no he hecho nada, pero por dentro dice, no te preocupes, que yo te agarro la curvita de la Paraguay. Porque así somos. Y nos mantenemos con esa factura, con ese expediente adentro. Y el día que algo me pasa a mí, Javier va a decir, mira los 50 pesos, mira cómo le nacieron. Eso es por pícaro. Y nos quedamos con eso y eso nos va consumiendo. La ecuación que Dios anhela para cada uno de nosotros es que sí, que nos van a hacer daño. Está bien. Nos van a robar los chelitos, nos van a hacer cosas y cosas mucho más desgraciadas. Pero Él dice, mira, esa factura que tú guardas, al único que le hace daño es a ti. Al único que ese rencor, que esa coquilla que tú tienes, al único que le hace daño es a ti. Tú eres candidato para úlcera, negatritis, problemas coronarios, tú eres candidato para todo eso porque anda con una carga demasiado pesada. Entonces, Cristo dijo, mira, perdonen a los que, no que quizá le hicieron daño, a los que le han hecho daño. Así como ustedes van con la carita limpia y le piden perdón a Dios por todos los daños que ustedes han hecho. Cierro con esto. Hay una historia de un hombre llamado José, el segundo menor de dos hermanos, que los hermanos lo vendieron, lo hicieron matar y salieron de él. Y lo mandaron a Egipto. Y quisieron que se muriera por celos entre hermanos. Cuando Dios lo puso en gracia, José se torna realmente en el segundo jefe de Egipto, cuando Egipto era el poder unitario de aquel entonces. Y cuando se reencuentra con sus hermanos, la historia es muy larga y muy linda, ellos no lo reconocen a él porque era un señorote, ya tenía barba, ya tenía barriga, ya era un hombre hecho y derecho. Y cuando se reencuentra, él le dice, yo soy su hermano José a quien ustedes vendieron, quisieron matar. Y los muchachos se metieron en miedo porque dijeron, mamacita, este nos va a mandar a trancar o nos va a jorcar todo. Y José le dijo, no, no, no. Yo me casé, tuve dos hijos. Uno se llama Efraín, que significa, Dios me ha hecho prosperar en la tierra de mis vicisitudes. Y el otro se llama Manaset, que significa, Dios me ha hecho olvidar el daño que ustedes me hicieron. Me recuerdo, pero ya no me duele. Mira, suelta la factura, que al único que le está haciendo, el que tiene esa angustia se pone más viejo, se ve más plegado. Tú, tú, así como cuando tú tienes mal olor en la boca, cuando tú respiras la gente se da cuenta, cuando tú andas con una, con una coquilla, con un odio, con una cosa que no has perdonado, se nota, se te nota en la cara, en los ojos, en el caminar. Suelta eso. Porque cuando Cristo te quiso enseñar a orar, te dijo, yo quiero que tú me perdones, Señor, yo no me lo merezco, pero perdóname y yo voy a tratar con tu ayuda de perdonar a los que me están haciendo daño. Y tengo que volver a la relación. eso es reconciliar. Una cosa es restaurar, reconciliar, retituir, perdonar eso, coger la factura, romperla, y tirarla, y decir, yo no me voy a preocupar más por eso, a Dios que se encargue de eso. Suelta eso, que al único que le está haciendo mucho daño es a ti, pídele al Padre que con su espíritu te ayude a vaciar todo eso que tú tienes adentro que te tiene enfermo. Yo voy a orar a favor de eso, por ti y los tuyos. Padre, gracias, porque tú sí nos perdonas. Y no que nos perdonas porque no sabes, porque tu palabra dice que tu amor se muestra que siendo nosotros pecadores, desgraciados, Cristo viene a morir para perdonarnos. Sabiendo tú nos perdonas. Nosotros tenemos mucha gente que tenemos que perdonar, salir de esa deuda, romper esa factura para que nuestras vidas sean más plenas. yo te pido por esa persona que me está viendo, me está oyendo, que sabe que tiene unos asuntos que no lo hace dormir, que se siente mal, que tiene los nervios de punta, ayúdale a saldar esas cuentas en su propio corazón y soltar eso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, pastor. Feliz día. Igualmente. Bendiciones. Bendiciones.